Allá cerquita del cielo Entre los andanios Sentado como un tropero Está mateando Igual como si estuviera En medio del canto Debajo de alguna sombra Junto al revanso Hablando pocas palabras Y un disco abandó Quedarse así De cuclillas Mirando lejos Sentado entre el avión No encuentro en su cielo De Valdebrecht Buscando entre todos El arrado sin querer Como un duende al corteón Estirando un chavalé Le estremece el cubo azul Y hasta le parece Alá que se suelta un zapatay Los peones de alto En la estancia Si el faro y el sol Acá Al verlo así me parece Que anda atropeando Con su compadre Y alanda Como hace tanto Que pena me da mirar El cielo y el sol El cielo del albañil Manchado de heredera y pan Y el sol Algún día volveré Le gustaba ser peor No se haya por acá Que ya de adecuación Y el sol No escuchar Por la radio Llamaré El remoto Usa la paz Es un modo De volver Que ya de adecuación No se haya por acá ¡Gracias! 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 ¡Gracias!